Hola, buenas tardes. Me llamo María Dolores Gallego Martínez y voy a presentar mi ponencia titulada La dama de Elche desde el punto de vista de un artista contemporáneo, influencias, significados y paralelos formales hasta nuestros días. Esta ponencia tiene lugar en el Congreso Internacional Nodos del Conocimiento 2020. Antes de adentrarnos de lleno en la investigación desarrollada me gustaría presentarme brevemente. Soy doctora en Historia y Arte por la Universidad de Granada y a lo largo de mi trayectoria profesional desarrollo un rol híbrido como artista, investigadora y profesora. Actualmente soy docente del área de didáctica de la expresión plástica de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Armería. Soy investigadora del proyecto de IMAX de Masí Maker Art de la convocatoria FEDER Andalucía 2020, miembro del Grupo de Investigación Nuevo Material en el año 611 y formo parte de la Junta Directiva de la Unión de Artistas Visuales de Andalucía. Así pues, como parte de esta presentación, voy a comentar que vamos a comenzar esta ponencia con una pequeña introducción al tema investigado, planteamiento de los objetivos que nos marcamos, la metodología que hemos empleado y comentar que nos vamos a adentrar en el marco teórico de una investigación mucho más amplia, ¿no? Como podemos ver aquí en el índice de la imagen de la derecha. Y es que esta ponencia se centra en el marco teórico de un proyecto más amplio y más grande, ¿no? Titulado Proyecto de Investigación y Creación Artística sobre la Dama de Elche. Un proyecto disponible para su descarga y consulta al completo en el repositorio institucional Digibug de la Universidad de Granada y en la minografía online de la cátedra institucional de la Dama de Elche de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Así pues, el presente trabajo de investigación y reflexión versa sobre el patrimonio arqueológico íbero y mucho y más específicamente sobre la Dama de Elche, ¿no? Una escultura mundialmente conocida. También cabe destacar que hemos estudiado nuestro pasado oíbero a través de esta escultura, pero desde la perspectiva de género y desde el punto de vista de una artista contemporánea. Por tanto, la Dama de Elche, para contextualizarla y que es necesario, es una pieza que está datada entre el siglo V a.C. y la primera mitad del siglo IV. Es la obra icono de los pueblos íberos de la península ibérica. Su descubrimiento fue casual, aconteció en 1897 y como hemos marcado en el mapa que tenemos en la parte derecha de la diapositiva, fue bautizada, bueno, se encontró en la Alcudia, en Elche y fue bautizada por los locales como la Reina Mura. Pero dos semanas después de su descubrimiento fue vendida y fue llevada a Francia de la mano del arqueólogo e hispanista francés Pierre Paguis. Y allí, en su estancia en el Louvre, porque estuvo bastante años, bueno, décadas en el Louvre, consolidó el nombre de Dama de Elche con lo que, con el que la conocemos hasta la actualidad. Se trata, la Dama de Elche, se trata de una escultura de gran interés, con un gran valor y una gran popularidad, ya que ha tenido gran trascendencia en diversos ámbitos de la sociedad, como es el ámbito de las costumbres o populares, ¿no?, o el folclore de la región, por ejemplo, de la comunidad autónoma de Valencia. Aquí podemos ver una imagen de la falla de 1929. También en el marco de político, político, porque en el periodo franquista de España fue un símbolo patrio, totalmente, disculpad, fue un símbolo totalmente del franquismo. Y, además, tuvo una influencia bastante grande para esa idea e identidad construida, en cuanto a la indumentaria e identidad, insisto, de la comunidad valenciana, ¿vale? Entonces, el objetivo que nos propusimos para llevar a cabo este trabajo fue estudiar e investigar nuestro pasado íbero desde la perspectiva de género, resaltando la importante, activa y plural participación de la mujer en la sociedad y cultura íbera, a través de su representación y simbología en la cultura funeraria de este periodo de nuestra historia común y universal. También nos propusimos poner en valor y asaltar nuestro legado íbero a través de la escultura icono, considerada como tal, y desde el punto de vista de un artista contemporáneo. Y, al mismo tiempo, queremos emplear de forma efectiva el dibujo y la fotografía como herramienta de estudio, análisis, conservación, transferencia e interpretación del patrimonio escultórico a la sociedad actual y venidera. La justificación del tema, voy a rescatar unas palabras de Pilar Arranda, la actual rectora de la Universidad de Granada, en la que comentaba que las innovaciones y los nuevos conocimientos que se producen en y desde las artes visuales deben contribuir al desarrollo social y cultural del conjunto de la sociedad y también al disfrute y enriquecimiento personal. Y, al mismo tiempo, la justificación de la elección del tema es que, a lo largo de mi trayectoria profesional como artista investigadora, he llevado varios proyectos de investigación y creación artística sobre diversas obras del patrimonio histórico-cultural español, como los proyectos de textil alambresco, cuerpos coloreados o libros de artistas e inspiración nazarí. Sobre la metodología llevada a cabo, es de subrayar que la presente investigación artística y teórica sobre la dama de Elche de Cuareste, cualitativo, se ha planteado en su globalidad desde una perspectiva interdisciplinar, aplicando un pluralismo metodológico desde diversas áreas del conocimiento, como la historia del arte, la arqueología y la bella arte, sobre todo, que es nuestro campo profesional. En cuanto al marco teórico, pues, el primer apartado nos vamos a enfocar sobre todo en dar más datos sobre la dama de Elche, ¿vale? Entonces, indicar que la dama de Elche, después de estar 44 años en el Museo del Louvre de París, que esa estancia, la verdad, que le dio reconocimiento, visibilización y proyección internacional, pues, actualmente es una pieza arqueológica que se exhibe en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Se trata de una escultura femenina tallada en piedra y tras los estudios que se han realizado, se ha confirmado que se trata de una urna funeraria. Después de investigar más en los aspectos específicos, ¿no?, de esta escultura y desde el conocimiento de que no se conoce quién pudo ser su autor o sus autores, nosotros desde el ámbito de la bella arte y desde mi propia perspectiva personal, nos planteamos realizar, ¿no?, como un ejercicio de análisis y reduccionismo formal, ¿no?, a través del dibujo geométrico y partiendo de imágenes de la dama de Elche, pero desde sus diversos puntos de vista, o al menos seleccionando diversos puntos de vista. A modo, entonces, trabajando los dibujos geométricos, ¿no?, a bodas de bocetos previos, hemos querido plantear, a través de esta serie de dibujos que vamos a mostrar en la siguiente diapositiva y comenzando ya desde la presente, cuáles podrían haber sido esos primeros bocetos o esos trazos, ¿no?, en los que los autores de la talla tendrían que haber hecho sobre el prisma del cual la dama de Elche fue tallada, ¿no? Como podemos ver en las siguientes imágenes y también en la anterior. Sobre todo vemos que, aunque la dama de Elche encaja en una forma rectangular, ¿no?, bastante marcada, luego realmente gran parte de sus líneas compositivas se enmarcan en círculos, óvalos de diferentes tamaños, ¿no? Es como al final, aparte de esa geometría, ¿no?, en la decoración sobre todo, pero es muy, que llama realmente la atención y que creo que es algo que prima, ¿no?, y que todos destacamos. Al mismo tiempo vemos, con estos dibujos que hemos ido realizando, cómo realmente las líneas orgánicas, los óvalos y los círculos, en la mayoría de los casos, son las formas geométricas que engloban y marcan las líneas estructurales y compositivas de esta pieza escultórica, ¿no? Entonces, quizás, como nuestra aportación desde la bella arte y como artista, ¿no?, fue realizar un trabajo de irnos al origen de la pieza, ¿no?, intentar viajar en el tiempo al origen de esa pieza, planteando esta serie de dibujos, como venimos visualizando en esta diapositiva, ¿vale?, a modo de cuáles podrían haber sido esos lazos originarios de los creadores o del creador, que no se conoce, ¿no?, pero que al final la propia escultura, por su forma, ¿no?, y sus detalles, pues ella misma no habla. En una segunda parte, también, aquí ya sobre todo basándonos en parte, hicimos un análisis visual comparando con otras culturas de diferentes épocas, pero también apoyándonos en investigaciones realizadas por otros expertos en la materia, establecimos un apartado en el que tratamos la influencia y paralelos formales con otras damas feniciencias, que podemos ver en este dibujo, la dama de Elche solamente se conserva el busto, no sabemos si formaba parte de otra pieza mayor o si era una dama sedente o era una dama que estaba de pie. Entonces, esta hipótesis visuales, que se encuentran puestas en el busto, en frente de la escultura, en el Museo Arqueológico Nacional, nos muestra, ¿no?, esas posibilidades, esos dibujos al mismo tiempo, ¿no?, que nos llevan al origen o a esos supuestos, esas posibilidades de orígenes que puede tener la imagen, ¿no? Además, investigadores siempre, investigadores españoles, ¿no?, que son los que se han centrado en investigar el arte íbero, siempre han insistido en los orígenes clásicos de este arte, pero cuando hablan de orígenes clásicos, sobre todo, es sobre las diversas influencias del arte griego, etrusco y fenicio que se pueden observar en las diversas culturas de estos periodos y civilizaciones. Comenzamos con las fenicias, ¿no?, porque las fenicias fueron los primeros colonos estables que llegaron y que se establecieron en la península ibérica y Cádiz fue la primera ciudad occidental, ¿no?, de esta sociedad. Entonces, centrándonos en el sarcófago femenino de Cádiz, que se encuentra en el Museo Arqueológico de la ciudad, como podemos observar aquí, y totalmente relacionado con la hipótesis visual de este dibujo de la izquierda, ¿no?, que aparece la dama de Elche de pie, podemos ver cómo realmente tienen totalmente paralelismos formales, ¿no?, y que estas esculturas no recuerdan totalmente a los sarcófagos egipcios, ¿no?, de igual manera, y cómo realmente el busto o la cabeza son los elementos más tallados o más trabajados en detalle, ¿no?, con detalles más o menos realistas, pero son realmente los elementos que más se detiene el escultor o ese artista más se ha detenido en remarcar. En cuanto a la influencia y paralelos formales griegos, ¿no?, sobre todo cabe destacar que, y es un dato bastante importante, es que la fuente común de las diversas culturas, ¿no?, que se dan, es que se trata del Mediterráneo, ¿no?, y que al final es un entramado de diversas culturas que todas beben de una y otra, como indicaba Cabrera, ¿no? Entonces, dentro de esa escultura griega, sobre todo del periodo arcaico, podemos ver muchas, unas claras influencias y paralelos formales con otras esculturas íberas, como la dama oferente del Cerro de los Santos, ¿no?, que es la imagen que no, que podemos observar a la derecha y que se encuentra también en el Museo Arqueológico Nacional. Comparando estas dos esculturas, la Corea del Pleplo y que se encuentra en el Museo Arqueológico de Atena y la dama oferente del Cerro de los Santos, podemos observar, sobre todo, si nos fijamos tanto en su posición de pie, ¿no?, totalmente estática, pero también, sobre todo, en el peinado geométrico en trenza, ¿no?, que ambas figuras muestran un peinado totalmente similar o muy parecido, la característica de esos ojos almendrados que ya en la escultura fenicia encontrábamos, ¿no?, y que hemos observado, como esa importancia del peinado y del rostro, ¿no?, vemos que esculturas de diferentes contextos geográficos, pero más o menos del mismo periodo, tienen las mismas características en torno al Mediterráneo, ¿no?, y esos rasgos o esos labios, ¿no?, pues son totalmente datos y formas que vemos que se repiten en una escultura y otra. Al mismo tiempo, no podemos olvidar, no podemos olvidar la escultura etrusca, ¿no? Los etruscos no fueron un pueblo que vivieron en la península ibérica, al contrario, fue un pueblo que se extendió y que vivió y que fueron un pueblo importante de la antigüedad y que se extendió por varias regiones centrales de la península itálica. Pero diversos hallazgos que se han producido en la península ibérica de obras etruscas, nos muestra, ¿no?, que no vivieron en sí en la península, pero que el comercio entre los diversos pueblos dio lugar al influjo del arte etrusco sobre el arte íbero. Y como vemos en esta urna funeraria de una mujer, como lo veremos más adelante con esculturas íberas, pues se trata de una urna funeraria, etrusca, de terracota, en la que tanto los ojos, el rostro, como el peinado de la dama tiene totalmente la influencia que hemos visto y los rasgos característicos tanto de la Corén de Peplos como de la dama oferente del Cerro de los Santos. Entonces, vemos cómo realmente en esa concentración, en el busto de las mujeres que se representan en estas diversas culturas, se encuentran unos ciertos paralelismos y rasgos formales que se repiten en una y en otra, ¿vale? Como el punto 3 del marco teórico, nos centramos en el arte funerario íbero y su significado, detallando los aspectos característicos, simbólicos y de poder de la mujer en este ámbito y contexto social. ¿Por qué nos centramos aquí? Porque percibimos, tras investigar en diversos estudios y publicaciones de otros autores, que por ejemplo, la ceremonia funeraria y el tipo de enterramiento en la cultura íbera parece ser que era común entre hombres y mujeres, ¿no? Y esto, y aquí me baso en palabras de otra investigadora y arqueóloga, insisto en esto porque aunque se pueda sexualizar, por decirlo de alguna manera, ¿no? La composición, el ajuar o la tipología de tumbas, ¿no? Aunque se suele hacer, lo que realmente la relación entre el ajuar, el género y el sexo, debería de ser investigado siempre, pero no asumido, ¿no? Debería de ser algo que se investiga. ¿Y por qué? Porque el sexo del individuo, en la actualidad, sobre todo en trabajos arqueológicos, ¿no? Sigue determinándose muchas veces o exclusivamente en la función de la ajuara que se encuentra. Pero como veremos más adelante, y aquí es donde remarcamos ese punto de vista, ¿no? O perspectiva de género que nos hemos planteado para desarrollar la investigación, es que el paradigma de los ajuar estipos que presuponen tumbas masculinas o femeninas en función de la presencia o ausencia de determinados objetos puede dar lugar en muchas ocasiones a error. Porque normalmente se ha considerado que cuando se han encontrado armas en las tumbas, se suponía que se trataba de individuos masculinos, los que estaban enterrados, y si se encontraban otros objetos, como fui ya solas, ¿no? Pues que se trataba de individuos femeninos. Pero ¿qué pasó, no? Con el descubrimiento, por ejemplo, de la dama de Baza, que lo que también se ha visto a lo largo de los diversos enterramientos que se han encontrado en la península ibérica sobre los íberos, es que la diferencia de la ceremonia o los diferentes tipos de enterramiento no era si era mujer u hombre, sino que la ceremonia funeraria y el tipo de enterramiento era más complejo según el estatus o rango social de la persona difunta. Y aquí, la dama de Baza, o mejor dicho, la tumba de la dama de Baza, que es un enterramiento femenino confirmado, hasta la fecha contiene el ajuar más rico y más significativo de la cultura íbera, destacando que en él se encontraron, ¿no? O se hallaron un conjunto de cuatro panoplias metálicas de Guerrero. Esto fue un hito en la arqueología, un antes, un después. ¿Por qué? Porque siendo la tumba de una mujer representada con un alto estatus y rango social, se encontraba, claro, chocaba totalmente con las teorías anteriores, ¿no? De que según el objeto que se encontraba en la tumba, podría ser el género de la persona enterrada, ¿no? Entonces, cabe destacar que la tumba de la dama de Baza es el conjunto de cuatro panoplias que se encontraron en ella, ¿no? Es el conjunto mayor de armas localizado en un enterramiento íbero hasta la fecha. Y esto, insisto, es bastante importante y aquí en el dibujo nos muestra cómo fue ese hallazgo, ¿no? Cómo los dibujos también son conocimiento y son lenguaje y nos dan información al respecto, ¿no? Y marcó el hallazgo de la dama de Baza. Pues la dama de Baza, ¿no? La tumba de la dama de Baza representa que en el periodo íbero pleno se consolidan las aristocracias locales al experimentar una serie de cambios sociales y económicos que culminarán con la visibilidad de la mujer aristocrática en las tumbas representándola en la esfera de poder. Esto fue algo muy importante y un cambio en la sociedad íbera. Además, muy probablemente las mujeres desempeñasen un papel relevante en la transmisión del linaje. Y esto también es un aspecto bastante importante pensando en otras culturas coetáneas, ¿no? O que se estaban dando en otros contextos geográficos y al mismo tiempo, pero cómo aquí en la cultura íbera las mujeres alcanzaron bastante poder y cómo se les representaba, cómo eran representadas por ese poder adquirido y esa importancia en su sociedad a través de esta escultura no funeraria. Entonces, podemos observar, como vemos en estas dos imágenes y como el último punto del marco teórico, que consiste en un análisis comparativo, ¿no? De reflexión personal entre las dos esculturas femeninas íberas, la dama de Elche y la dama de Baza. También indicar que las damas, no hemos centrado en la dama de Baza, porque ha sido una escultura que se ha encontrado en su tumba, en cambio la dama de Elche no, estaba totalmente descontextualizada. Pero la dama de Baza en sí nos ha dado mucha información de cómo podría haber sido la tumba de otra dama íbera, de bastante relevancia. Pero como vemos en estas dos fotografías, insisto que nos hemos centrado sobre todo en los bustos, porque por una parte es la parte que también solamente conservamos de la dama de Elche. Y al mismo tiempo, como hemos ido viendo desde la escultura fenicia que hemos ido destacando, griegas, etruscas, hasta las íberas, los rostros y la decoración de su cuerpo y pelo y la joya que atesoran, totalmente se encuentran en la parte del busto, ¿no? De toda esta escultura. Entonces, como podemos ver aquí, las vestimentas y joyas reflejan realmente el prestigio social y autoridad que habían adquirido estas mujeres o que tenían estas mujeres en su sociedad según los propios códigos establecidos por sus iguales, ¿vale? Y al mismo tiempo, analizando cómo estas decoraciones y estas vestimentas y este tipo de joyas a modo de amuleto han pervivido a lo largo de todos estos siglos, ¿no? Hasta la actualidad podemos ver y encontrar totalmente estas imágenes, que son imágenes de bodas de matrimonio judío actuales, ¿no? Cómo vemos que se repiten estas características y estos amuletos y estas joyas y esta forma de, tanto de vestimentas como de grandes joyas, ¿no? Como rasgos identitarios de comunidad que han pervivido a lo largo de los siglos hasta la actualidad en territorios colindantes con el más mediterráneo, ¿no? En territorios o países colindantes con el más mediterráneo e incluso en la península arábiga, ¿vale? Insistiendo más en estas imágenes de ceremonias, ya sean matrimonios o incluso las mujeres jóvenes se viven en los días festivos, ¿no? De su propia comunidad, podemos ver claramente en esta imagen ampliada de una de las novias cómo esas geometrías y esas joyas se repiten o recuerdan totalmente esos amuletos, ¿no? Han pervivido a lo largo de todos estos siglos hasta la actualidad y todavía en muchos rincones del Mediterráneo pues son totalmente rasgos tradicionales e identificativos, ¿vale? De las comunidades que allí viven. Entonces, además de ese uso tradicional, ¿no? Identitario de ciertas comunidades, también vemos cómo incluso en este caso el grupo de música agua, que es de origen, es un grupo israelí, pero de origen yemení, ¿no? Cómo se han apropiado de estos elementos identitarios y de estos rasgos tradicionales o milenarios, ¿no? Para establecer su propia marca de música dentro del género fusión, ¿no? Y cómo han creado un rasgo identitario, ¿no? Totalmente actual tomando o versionando, tomando ciertos elementos tradicionales como las joyas o esos decorados e incluso las vestimentas de las túnicas, ¿no? Pero con un toque innovador o actual con unos estampados más actuales, ¿vale? Esa combinación de pasado, presente, tanto de forma visual como en la música de este grupo musical. Entonces, como conclusiones finales, ¿no? Nos gustaría recalcar que hemos puesto en valor y exaltado nuestro legado íbero a través de su cultura icono, la dama de Elche, desde el punto de vista de una artista contemporánea, en la que, como hemos comentado, nos hemos basado sobre todo en esos aspectos visuales y formales, ¿no? Que podemos analizar y extraer y comparar. Y al mismo tiempo pensamos que nuestro legado íbero es una rica fuente de inspiración para los creadores contemporáneos. Al mismo tiempo, creo y reivindicamos que hemos empleado de forma efectiva el dibujo y la fotografía como herramienta de estudio, análisis, conservación, transferencia e interpretación del patrimonio escultúrico a la sociedad actual y venidera. Además, podemos destacar que las abundantes representaciones de la mujer en multitud de obras funerarias y religiosas en las antepasadas sociedades fenicias, etruscas e íberas, e incluso las propias características, ¿no?, de dichas obras, reflejan el relevante papel de las mujeres en estas épocas, comunidades y en diversos ámbitos, tanto el doméstico, el religioso, el funerario y político, colaborando de este modo en el devenir y progreso de estas civilizaciones, así como en la sociedad actual. Y hago un especial hincapié en esta conclusión porque enlaza totalmente y reivindica uno de los objetivos de la Agenda 2020 en torno a alcanzar una verdadera igualdad de género, ¿ok? Por otra parte, indicar que desde su descubrimiento, la dama de este se convirtió en un símbolo de identidad no solo local, sino también regional y folclórico, concretamente en el contexto fallero valenciano e incluso a nivel nacional durante la dictadura franquista, como comentamos en la introducción, como icono patriótico del régimen. Por tanto, la dama de Elche, como muchas otras obras a lo largo de la historia, ha sido utilizada ideológicamente e intencionadamente para generar una serie de apropiaciones simbólicas de espíritus identitarios, regionalistas y nacionalistas. Y al mismo tiempo, afirmamos, tras esta investigación y la comparación de diversas culturas y de diversas culturas que procedían de puntos geográficos diferentes y de sociedades diferentes, ¿no? Afirmamos que todas las obras de arte son hijas de su tiempo, de un contexto y marco temporal concreto. Pero también son hijas de una confluencia de conocimientos técnicos y visuales que su autor y autores pueden haber adquirido en diversos contextos geográficos, históricos y culturales. Es decir, esas referencias que todos tenemos. Y de esos aspectos que todos nos inspiramos. Por ello, consideramos que no se puede hablar de una cultura o obras de arte puras, indígenas o nativas, como en muchos casos, analizando diversos estudios y textos, podemos observar que son denominadas, y más aún en un contexto como es el Mediterráneo, ¿no? Porque las culturas van cambiando. Las identidades se transforman. Pero sí es verdad que ciertos rasgos identitarios de comunidad existen hasta nuestros días, a pesar de los siglos pasados. Y sin nada más que comentar, pues simplemente me gustaría daros las gracias por vuestra atención y espero que esta ponencia sea de vuestro interés. Muchas, muchas gracias y buenas tardes.